¡Novo Entertainment! ¡Entretenimiento para no! Señor Damián, eso es todo Creo que no quiero hablar el día de hoy Y eso está raro porque él va a hacer la reseña Y bueno, lo vamos a comparar con la versión de Milky Way Que también hemos comprado Ahí la pueden ver también De entrada, tenemos que decir que está mucho mejor la versión de Milky Way Obviamente Obviamente Panini no es muy conocido por su calidad Ajá Aquí en México comparando con Camite, ¿no? Por ejemplo Sí, de hecho yo compararía las ediciones de Milky Way Ligeramente superior a las de Camite Pero son casi iguales Solo por los materiales puede ser que sí Ligeramente superior que Camite Pero ahorita vamos a entrar al detalle de eso De entrada podemos ver que en la portada Los colores son más cálidos, puede ser De hecho son más oscuros Oscuros, en la versión de Panini Tanto en la portada como en las ilustraciones Que hay en el manga En el número Son más oscuras Estos tienes tantito Ajá Bueno No sé si se alcanza a notar Sí, se nota muchísimo De hecho se ve más en la cámara En el mundo real no tanto Bueno, sí un poquito Este Y algo va Voy a quitarle tantito esto Sí Algo que no me alado del todo Ya empezando con las cosas negativas Es de que En primera No tiene cubre polvos Como es Costumbre de Las ediciones Ajá Pero bueno Yo iba a hablar más de las ediciones españolas Ok Aquí la ilustración es más larga Tiene más detalles Que muchos dirán Ay Por detallitos A mí me encanta ese tipo de cosas Y No sé Que corten la ilustración como tal Es Para mí un pecado Es que aún así De hecho de usar un cubre polvo Se ve mucho mejor Sí, de hecho Ahora El tamaño del manga Ya sin cubre polvos Se puede ver que es más Largo Más alto Mejor dicho De Ancho es casi lo mismo De hecho Cosa curiosa Este es más alto Este es más ancho Lo cual me llega a pensar Que realmente Las imágenes Del manga en sí Están estiradas Desgraciadamente No tenemos el manga en japonés Para compararlo Y saber cuál es más fiel Al Al producto Original Ahora Esta ilustración Que es la misma que vemos En la portada Que Solo que En Puros contornos Como Adelante Como atrás Lo pusieron En la contraportada Que no sé si se vea Porque está como De hecho Un dorado Mate Ajá Más o menos Ahí en cámara Se ve muy ligero Ajá Y en la vida real También La vida real Está igual Sí Bueno Si no se alcanza A distinguir Aquí está Esta ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre Recuerden mi problema Con los nombres Nishimiya Andale Gracias Y En la Contraportada Está All Chota Soy malísimo Para los nombres Recuerdenlo Va Eso obviamente Le da bastante puntos A la edición De Milky Way Siempre pienso En el chocolate Milky Way Para aquellos Como nosotros Que nos gustan Este tipo De detallitos No sé Es como un fanservice Para nosotros Como consumidores Andale De hecho Lo describiste muy bien Creo Y va Empezamos con la edición De Milky Way De por sí La ilustración Sí yo Desde que la ojé La vi medio oscura Estas Perdón por los spoilers Si es que Te esperaban algo Pero en la versión De Panini Se ven aún más oscuras Realmente Cambia muchísimo El color Ya se había comentado Eso en otros mangas Déjame ponerlo por acá Pero creo que en este Es más evidente Que Muchísimo De hecho Que está muy oscuro O sea Aquí el traje Se le ve azul Aquí se le ve nelo Sí O lids oscuro Ese es un marino Ya tiranos la negro Sí De hecho Aquí es castaño Claro Aquí es castaño oscuro O sea Realmente Cambia muchísimo En el color Exceptuando esta imagen Me gustó más En la de Panini Porque se ven Los colores Un poquito más oscuros Y aquí Como que se ve Deslavado No sé Eso ya es justo Personal Hola En la tipografía Que usaron Para el título Me gusta más este Pero no sabría Decirle Si es más Apegado Al manga original O este Realmente no me gustó Cómo manejaron La Siento que se ve Amontonado De hecho Aquí distingo Muy bien el título Tanto ahí Como en Bueno aquí no está El título Tanto ahí Como en la portada Distingo A Silent Voice Aquí no Aquí se ve Muy apretado Y si está bonita Y todo Pero Tipografía Ajá Pero no No me convence Del todo Ahora En cuanto al papel Lo que es Bastante obvio Que es Blanco Completamente blanco Y este Nos trae El típico Papel Que suele usar Panini Que Personalmente Siento que es un papel De muy baja calidad Hasta se siente Se siente distinto O sea Este Yo la primera vez Que lo leí Y se lo comenté a Lalo Yo sentía Que me estaba saltando Páginas Porque es como Dos páginas De una De Panini De hecho Porque está Bastante grueso El material Es bastante bueno Y al menos Yo no soy muy fan Del color Blanco Blanco Me gusta más Un poquito Más sepia Pero no tanto Como esto Pero Para mangas Se distinguen mejor Las ilustraciones Y todos los Entornos que hay Se me hace más cómodo Ver ilustraciones De manga En un Fondo blanco Que en uno Como este Este es excesivamente Sepia Ahora algo También mencionar La portada Aquí es brillante Ahí se alcanza A ver la luz De hecho Y este Es mate Realmente Siento A pesar Que está bonita La edición No lo voy a negar Para ser Panini Realmente Yo lo comparo Panini Con Como la nueva VIP Y si A lo mejor Muchos Me van a clasificar Por eso Pero es la verdad Este Está bonito Pero El mate Realmente Le da un Un tacto Más bonito Más Más agradable De hecho En todos los aspectos Ahora En cuanto a la calidad De impresión Puedo decir Que si es la misma O sea Tanto esta Como la de Milky Wake Déjenme ver Si encuentro la página Aquí está Siento que es Exactamente La misma La misma calidad Pero Este al ser Un papel Más lueso Se puede Este Implagnar Mejor la tinta En el papel Lo cual Hace que la calidad Se note Este a pesar De que es la misma Resolución En las imágenes Por el tipo De papel No se nota Así Y tal vez Por eso Luego hay muchos Errores En estos Mangas de Panini O sea Que luego Ves manchas Errores En la impresión Yo también Pienso que es Por el tipo De papel Que usan Si de hecho Al menos Esta versión Que me tocó A mi No tiene No tiene errores Y el único punto Bueno va Vamos con los puntos Positivos Dejando a un lado Tantito Milky Wake Puntos positivos Manga Manga comercializado Aquí en México O en Latinoamérica No se si No solo Aquí en México Y que no tiene Los modismos Que tiene esta edición Esta es española Si Y Es más Más fácil La lectura En este Por lo mismo Porque estamos Un poco más Neutrares Al menos En el idioma La calidad Como ya lo mencioné Comparado con Otros títulos De Panini Es bastante buena No como ¿Cómo se llama este? De los amigos De una semana Bueno mi friends Ajá Que a mi me tocó Una edición Horrible Y este está muy bien De hecho Tú la tocas Y se siente macizo No se levanta No se dobla Bueno más Esto solo se levanta Hay unos que están Así como que en ese ¿No? La traducción Y todo lo demás ¿No? No tiene Separador No me dieron separador Lo estuve buscando Y no tiene separador Qué malditos Ajá O sea vaya Incluso la calidad De mangas de Panini Ha mejorado Es una gran diferencia De los mangas Ahorita con los de Por ejemplo Death Note Sí Hace un año O sea nada más hace un año Incontables errores Incluso Ya lo comenté En algún video Que a mi me tocó Uno de Death Note Que la página Estaba así como que completa Y nada más me lo doblaron Para que cupiera Sí Qué descaro es eso Y aparte muchas manchas Errores en la traducción O en las palabras En las frases Se comían letras Ajá Como ya mencionamos Las manchas en los dibujos O sea sí Ha mejorado Yo pienso que podrían mejorar Mucho más O sea Sí tenemos a Camite Como algo superior ¿No? Sí No sé por qué Les costará tanto Hacer algo un poquito mejor Algo similar No igual Similar Mejor simplemente Ahora en cuanto al precio No sé si se alcanza a ver No Taca, 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 taca Ya si no se ve Es porque realmente Ahí está La calidad de mi cámara No es muy buena Se justifica en ese precio Con que tenga hojas a color E impresión en En la parte trasera De las portadas Y con la portada ¿No? Y eso es con todos los mangas De Panini Ajá Últimamente así se justifica Sí Y yo la verdad No considero que valgan 100 pesos O sea sí La situación económica Ahorita ha ido a peor Pero por ejemplo Volvemos a lo mismo Por comparativas ¿No? Camite Sí no tiene mucho catargo Y todo Pero te da un manga 100 pesos Con imágenes a color De calidad superior Ajá De calidad superior Y guardapolvos De hecho Yo por eso Si lo pagabas Sin quejarme Y al menos Pagarle Un producto así Por 100 pesos Sí me duele De hecho este Me lo regalaron Por una promoción que hubo Y me lo regalaron Así que Yo para construir Diría que Si Si no tienen como conseguir Esta edición Que yo me quedaría con ella Pues va Está muy bien Gastar 100 pesos Por los 8 números Que son ¿Sí son 8? 7 7 números Que son Al menos ya es un manga Comercial aquí en México Muy bueno Pero Solo si es necesario Si realmente no te interesa Todo lo que es guardapolvos Caridad en la impresión Caridad de las hojas O color simplemente Y solo te interesa la historia Adelante Panini es una muy buena opción Sí O sea Al final se agradece Que tengamos Este título Incluso ya Mayor catálogo de mangas Aquí en México Y sí Es mayor el precio De esta versión De Milky Way Pero por cuánto Unos El doble 100 pesos más Bueno considerando Que este cuesta 100 pesos Son 75 85 pesos más Porque creo que ya subió Como 10 pesos Y Hablando de eso Pues sí realmente Prefiero esta versión Aunque cueste más La calidad lo vale Realmente lo vale No nos ponemos de acuerdo Sí Yo sigo preferiendo esta versión De hecho Dudo en comprar La versión de Panini En especial porque ya tengo Tres números de esta versión Yo esta la compraría en ofertas Que suelen sacar Pero sí Si me dieran a escoger Yo me quedo con la de Milky Way De hecho aquí tenemos El segundo volumen Que Se ve hermoso realmente Yo creo que no había visto La portada Y cuando ahorita la vi Me que wow Está realmente hermosa Y los colores Realmente es lo que le da Esa Esa belleza al dibujo Aquí tiene menos páginas Siento que se arruinaría En la versión de Panini Ajá Por ejemplo Hablando de ese número Que está muy bonita La portada Este Se vería muy muy Nelos todo O sea De por sí El fondo es claro Y los uniformes Son oscuros Aquí se va a resaltar Mucho esa oscuridad En la En los colores Del uniforme Y se va a perder El fondo Ahí les dejamos A su Preferencia La decisión Va Antes de irnos Se nos olvidaba Nuestra típica Calificación Por ejemplo Si ponemos Como el Punto superior A la versión de Milky Way ¿Cuánto le darías a esta? A Milky Way Ajá Nueve Ok Porque por los materiales Los colores La impresión A lo mejor Se le restaría puntos Por la traducción Pero es algo que a mí No me molesta tanto Me adapto rápido Pero Si a algunas personas Si es algo incómodo Viendo por ese punto De la traducción Igual le ponía un 8.5 Un 8 cerrados Porque Sí Entonces puedo decir Que tiene mejor calidad De lo que los mangas Japoneses suelen tener Ahora En cuanto a esta Partiendo de qué Si lo comparo con esta Ajá Comparado con eso Por eso te pedí antes La calificación De esta Si comparo la de Panini Con la de Milky Way Ay no sabría decirlo Primero voy a calificarlo Con otros mangas De Panini Esta yo creo que tendría Un 8 comparado Con otros títulos Que he tenido la oportunidad De leer de Panini Porque si realmente La caridad Comparado con ellos Es bastante buena Nada más la portada Que es brillosa No es algo Que yo hubiera omitido Hubiera usado algo mate Pero va Eso ya también Es cuestión de gustos El color y las páginas Si le quitan bastante Pero es lo que No estoy acostumbrado De Panini De ahí en fuera Yo creo que Comparado con Panini Panini contra Panini Yo le pondría un Igual un 8 Pero si lo comparo Con esta Reprueba De plano Sí O sea Lo mucho le pondría un 6 Por el esfuerzo Y por ser traducción Este mexicana Porque no nos permiten Reprobar aquí Ajá Sí recuerda En México El mínimo es 5 Y Pues sí Yo creo que lo pondría un 6 Por el simple hecho De que es una muy buena historia Y que ya la licencia Está en México Y que muchas personas Pueden tener acceso a ellas Sin tener que darse Unos pequeños lujos Como estos Pero por lo visto Hay mucha gente Que le gusta este formato Así que Que comparado con Panini Si se lleva un 8 Comparado con este Máximo 6 Porque sí Papel Color Y un único punto bueno Sería la traducción Con decirle Este yo lo cuidaría Por mi vida Este me lo llevaría En el metro Sí Tú ¿Cómo la ves? Pienso exactamente igual O sea Dejando de fuera la historia Que es tema aparte Al diablo Simplemente hablando De la calidad Un 9 Porque no le puedo poner más O sea No me deja el señor también Además la traducción Le quita muchos puntos Sí Vaya La traducción Yo pienso que Puede ser como que Un poquito aparte O sea Son versiones Vaya Entonces Comparándolo Panini contra Panini Sí es superior Yo creo que Sí baja un poco Con respecto a la portada O sea Al color Y las imágenes a color He visto mejores Por ejemplo En ¿Cómo se llama? Twin Star Exorcist Me gusta mucho esa edición De hecho Casa tiene póster Y todo Sí De hecho Y tiene el mismo precio De hecho Entonces Por ejemplo Si la comparo con esa versión Yo a esta Panini contra Panini No le pondría un 8 A lo mejor le pondría un 7 Considerando un 8 A Twin Star Exorcist Ah Y no me conté Que no tiene Separador Sí Tienes razón No sé Pero yo quiero un separador Me fue por meter un separador Y no yo Al menos que no lo hayan tenido En la página Si Digo en la tienda Si los hay en otras tiendas Avísenme para ir por uno Nos comentan Nos ponen la dirección Y vamos Ya si quieren Nos invitamos a un café Ahí Y sí Comparado a la versión De Mickey Wave Sí O sea Máximo un 6 Tienes toda razón En ese aspecto Es muy superior Simplemente Hablando nada más de calidad Y no es por menos Preciar el trabajo De Panini Ni por irme Por trabajo Por trabajos Que no son nacionales Pero Me gusta más la caridad Así que yo me iría Más por esta Pero Ya cada quien decide En qué gastarse su dinero Si realmente No tuviera dinero Para comprarme esta Que estoy en eso Pues Mi última opción Sería comprarme esta Entonces ya sin nada más Que comentar Hasta aquí el video de hoy Esperemos que les haya gustado Si les gustó No olviden darle manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Seguirnos en nuestras redes sociales Que en este caso estoy al revés Así que Facebook e Instagram Y vaya por supuesto Aquí YouTube Y ya sin nada más Que comentar Aquí me despido Yo soy Lalo Fonseca También Jiménez Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.